Una convocatoria sin fin, evidentemente estamos en una guerra, ya no existe un punto medio, es una acción y una reacción. Estamos en escenarios de violencia, se están radicalizando los sectores del terrorismo estadual sin encontrar la paz. La única forma que aquí hay una insurrección popular, entre los escenarios que hemos analizado, es que esta derecha patriada me haga algo a mí. Ahí saldrían millones de hombres y mujeres del pueblo a las calles, que hagan un ataque terrorista contra algún objetivo importante del poder público. El llamado que hay que hacer es a la sociedad en sí, más allá de los sectores políticos, porque la sociedad es la que construye un país. El país somos cada uno de nosotros y cada uno de nosotros tiene que aportar un valor que nos permita trabajar para conseguir el bien común. Más allá de la dirigencia que pueda tener cualquier factor político y el poder que puedan establecer sobre nosotros, nosotros somos los que tenemos en sí la fuerza para poder tomar en el cambio. He visto muchas oportunidades que a raíz de todo lo que es la situación que se está suscitando, se han radicalizado demasiado en los sectores. Ya no encontramos un factor rico, como quien dice un punto medio. Todo esto producto del ataque continuo que hemos tenido a nivel de redes, de medios sociales, incluso de los medios de comunicación. Porque evidentemente estamos en una guerra, yo no podría decir hasta la guerra tibia, es el término que yo le colocaba. Encontramos, por un lado, que si estamos en guerra hay dos bandos, los amigos, los aliados y los enemigos. Y aquí encontramos un sociedad en estos dos bandos, ya no existen puntos medios. Ya tú estás conversando con una persona en la calle y si sencillamente no le estás dando la razón ante todo lo que está ocurriendo y no le estás dando la razón en la protesta, entonces es que tú eres izquierda. Pero entonces si tú hablas con alguien de la izquierda y le dicen que tú no estás de acuerdo con elecciones políticas, entonces tú eres un traidor a la patria. Porque existen muchas personas que no estamos de acuerdo con las decisiones que se están tomando en el acúmulo gubernamental, pero tampoco estamos de acuerdo con un conjunto de protestas que no están llevando a ningún fin en específico, sino lo que está es retrasando la labor cotidiana del ciudadano común, no está permitiendo que fluyan los diversos factores de la economía y los diversos elementos que permiten que un país funcione y que estamos llegando a una calle ciega, donde sencillamente el gobierno está dando el cansancio. Bueno, a nivel general, lo que estamos observando es un escenario de violencia en diversos sectores de la sociedad civil como producto de lo que son las distintas circunstancias que nos están ocurriendo en la sociedad. Un sector de la población quiere hacer eco de una necesidad que los lleva a la protesta, debido a que si no encontramos una respuesta por parte del órgano gubernamental, del órgano competente, que es el encargado de orientar ese cumplimiento, ese derecho, evidentemente lo que encontramos es que las personas van a hacer eco de esta necesidad, como lo que nos persigue, que es la escasez de alimentos, de medicina, la delincuencia desguardada, y evidentemente encontramos estos focos de violencia ante la respuesta por parte de la represión que hacen los órganos de seguridad del Estado. Es una acción y una reacción. Si encontramos que las personas tienen el derecho de manifestar de manera pacífica y de libre tránsito, y nosotros estamos dirigiendo una manifestación pacífica ante cualquier zona de la capital, voy a tomar la capital como punto de referencia, lo ideal o lo idóneo sería que estos ciudadanos pudieran marchar de manera pacífica ante el respectivo órgano, no bien sea el CNE o la defensividad del pueblo, pero encontramos que directamente ante lo que es, como quien dice, el verdadero centro de la ciudad, tanto el autopista Francisco Fajardo a la altura de la Carlota o Plaza Venezuela o mucho atrás, hacia el este de la capital, ya se encuentran diversas barricadas por parte de la Guardia Nacional Bolivariana o de la Policía Nacional que no permite que estas marchas fluyan hacia los de sus objetivos. La violencia se suscita a medida que van a ocurrir otras manifestaciones, porque mientras las personas se están acercando para llegar a un sitio, hay una barricada, quien comienza a, como quien dice, a dispersar y hacer que estas manifestaciones tomen un paso atrás y que se acaben o que las personas sencillamente no dejen de hacer juntos y no hagan calles, son los cuerpos de seguridad del Estado. Se están radicalizando los sectores, no encontramos un punto medio ante lo que es el consenso y el diálogo, sencillamente un sector de la población apoya fielmente lo que son las decisiones políticas tomadas por el Ejecutivo, las decisiones por parte de los poderes públicos y se hace ajeno a todo lo que es la necesidad presente por parte del otro sector. Y el otro sector, al no encontrar una respuesta clara, al no encontrar un hecho, al no encontrar una circunstancia que le permita satisfacer esas necesidades básicas, se desborde hacia lo que es el eco de las calles, buscando una respuesta por parte de estos órganos. Y lo que encuentra sencillamente es una represión. Ahora, cuando nos vamos a una milicia armada, eso no está dentro de lo que es el elemento de seguridad ni de protección del Estado. Eso sencillamente es un agente externo que lo que promueve es a la violencia. Porque si un grupo de civiles que no forma parte de ningún órgano de seguridad, de ningún cuerpo efectivo de paz, como ellos se hacen llamar, viene con armas largas o de alto calibre, a tratar de intimidar o incluso provocar algún ambiente de tensión que permita dispersar y generar confrontación entre los manifestantes, lo que encontramos es un escenario violento, donde sencillamente no se respeta ni la libertad de expresión y los derechos básicos constitucionales establecidos en la Carta Magna. Todo escenario de violencia hay que repudiarlo y es importante que los órganos del Estado hagan eco y tomen acciones al respecto, pero no acciones de represión ni acciones de dispersión, sino que se ejecuten los hechos que permiten la solución a estas necesidades. Si tú tienes un ambiente lleno de intolerancia, donde no hay comunicación, donde evidentemente los canales de diálogo y la solución de conflictos no están siendo estimulados para promover una solución al cambio, no puedes encontrar un panorama donde las personas se vayan a sus casas y se queden tranquilas ante todo ello, cuando tienen una necesidad presente que se hace día a día, cada vez que salen a la calle, al trabajo, ya bien sea con un familiar enfermo o hasta comer, el día a día es lo que se presenta. Mientras no encontremos un mecanismo que nos permita resolver esta situación por parte, ya bien sea del sector político o de la oposición, que está promoviendo estas marchas para hacer eco esta necesidad, como el sector político del oficialismo, quien es el que tiene la atribución y el deber de satisfacer las necesidades del ciudadano, o por lo menos los medios y los mecanismos, no vamos a encontrar un canal de diálogo y vamos a encontrar a más grupos radicales día a día promoviendo escenarios de violencia y encontraremos muchos escenarios en la calle, en la ciudadanía, porque tanto encontramos escenarios de violencia y de grupos radicales como sectores de la población que se mantienen pasivos y ajenos ante lo que es todo este escenario, porque sencillamente tienen otros problemas, porque mientras todo esto ocurre, la vida sigue transcurriendo y la sociedad civil tiene que seguir trabajando, tiene que seguir atendiendo sus necesidades, bien sea que sean atendidas tanto por cualquier sector político como la sociedad, tienen que satisfacerla por ellos mismos. Bueno, primero que nada hay que ver la génesis de la palabra terrorismo. Cuando tú buscas la palabra terrorista en cualquier tipo de diccionario o enciclopedia bien conocida, encontramos que el término terrorista se refiere a cualquier acción de lucha política que promueva el desorden público a lo que es en orden establecido dentro del ámbito constitucional de un Estado de Derecho o de cualquier Estado mediante los medios de intimidación que generen terror e inseguridad dentro de los ciudadanos. Ahora, si tú me dices a mí que un grupo de estudiantes, personas de la tercera edad, profesionales o trabajadores que forman parte de la ciudadanía y del sector político o de la oposición que se encuentran en estas manifestaciones, tienen la potestad con una bandera, con una pancarta de generar cualquier medio de intimidación autónica de seguridad del Estado, esto me resulta totalmente incongruente. Podemos encontrar más bien un hecho de terrorismo estadual, si le podemos llamar así, ante las acciones hechas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado cuya obligación es proteger y servir y no estar reprimiendo las manifestaciones que hasta cierto punto tienen que llegar a un punto donde se dispersen estas manifestaciones y llegamos a escenarios de violencia. Pero mientras las personas no tengan armas, no tengan ningún tipo de elemento de intimidación, no podemos tindarlo de terroristas. Tendríamos entonces que hablar de terrorismo por parte de estas milicias armadas, que son los que tienen estos medios de intimidación. Pero no vamos a encontrar un escenario donde se atenúe estos focos de violencia mientras no vemos un hecho concreto o no encontremos un hecho concreto por parte de los órganos competentes para resolver estos diversos asuntos que no competen a la ciudadanía, que no están afectando nuestras necesidades básicas, alimentación, medicina, seguridad. Un tribunal militar no tiene la competencia para emitir cualquier tipo de acción en contra de algún ciudadano y a pie, porque estos tribunales no tienen esta labor, no tienen esta atribución. Para ellos, bien es cierto, hay que hacer un reconocimiento a la labor efectuada por la Fiscal General de la República que ofició directamente a estos tribunales a que declinaran su competencia debido a que ellos no tienen la atribución de conocer estos casos. Ahora bien, yo creo que el mejor panorama de solución que podemos encontrar ante todo esto son hechos concretos, más allá de una convocatoria sin fin que no nos lleva a un objetivo claro por parte de los sectores de la oposición y un continuo desapego o como quien dice un estado de ni siquiera escuchar las alternativas o las necesidades del otro lado de la población, que es lo que está haciendo el gobierno, que sencillamente está haciendo oídos sordos ante todo lo que son estos escenarios de protesta, convocando una Asamblea Nacional Constituyente que lo que profundiza es y agrava la situación que ya nos atañe, ya que no se están respetando los canales democráticos, no se está respetando la Carta Magna, no se está respetando el orden constitucional establecido por ellos mismos. Entonces, sencillamente, estamos viendo cómo se está menoscabando el estado de derechos, las garantías constitucionales y las personas día a día están siendo afectadas tanto emocionalmente como físicamente. Están los casos de la cantidad de personas lesionadas, más de 900 personas lesionadas desde los comienzos de estas protestas a principios del mes de abril. Bueno, más que un llamado es la solicitaría del ciudadano presidente de acciones concretas ante el asunto que se está suscitando. Es importante que él tenga claro que existe un descontento notorio, que existe una radicalización en todos los sectores políticos del país y de que si él sencillamente es una figura encargada de administrar o de llevar a cabo un poder sobre la nación, es importante que lo haga de la manera más idónea para solventar eso y los conflictos que se presentan. Él tiene la potestad e incluso tiene el deber de resolver todos los asuntos que nos atañen como ciudadano porque así lo establece la Constitución. Ahora, ¿cómo lo puede resolver? Mediante hechos y acciones. Si tú escuchas la necesidad de un sector, tu labor tiene que ser trabajar tanto de manera concatenada con los tuyos, con tu sector político, tanto con el sector político contrario para buscar una solución común porque todos somos venezolanos y cada venezolano que cae es un venezolano muerto, es una familia triste, es algo que no se puede satisfacer y se puede reemplazar. Y evidentemente, todos los venezolanos tenemos que cambiar los ingredientes que forman parte de lo que es la circunstancia que nos está ocurriendo, la intolerancia, la violencia, la falta de comunicación. Tenemos que cambiar estos ingredientes para que no terminemos un escenario de guerra civil. sencillamente podemos estimular los valores como son educación, el trabajo, eso, el consenso que nos permita llegar a una senta donde podamos encontrar la paz y resolver los asuntos que nos están perjudicando en este momento nuestras necesidades. Gracias. Gracias.